hola hola amigos cómo están el día de hoy espero y se encuentren muy bien donde quiera que me estés enviando sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno amigos el día de hoy estoy preparando para el almuerzo unos fideos con jamón y queso por aquí y yo ya le estuve picando lo que es el jamón también estuve picando la cebolla el ajo y ya está ya he hecho el refrito ahora le voy a echarle el jamón para preparar ya esté con el queso y luego mezclarle con el fideo es algo rápido que estoy preparando para el almuerzo mientras venía de la escuela traéndole a mi nena de la escuela pasé por la tiendita y me estuve comprando los vídeos el jamón el queso para preparar este delicioso almuerzo voy a echarle un poco de sal no le voy a echarle pimienta quise picarle este digamos un poco de pimienta pero tengo pimiento este molido así que voy a echarle este el pimiento molido entonces no estaré echando pimienta picada es lo que le echaré no le voy a echarle muchas cosas ya saben que yo no le echo muchas cosas hacia algo sencillo más bien dicho lo que disponemos muchas veces de casita así que ahorita voy a esperar a que esto esté esté listo para ponerle el queso bueno por aquí como ya está listo vamos a poner el queso para que se derrita y quede ya todo esté ya bien preparado mil disculpas si escuchan un ruido pero la verdad que está empezando a llover y se escucha el ruido así que vamos a dejarlo aquí hasta que que se derrita el queso y para que nos salga ya listo este para ponerle el fideo y para poder este ya almorzar porque ya nos digamos ya es bastante tardecito entonces ya queremos almorzar ya por aquí ya quedó todo listo miren así es como está nos quedó muy delicioso ahora vamos a pasar a ponerle ya en los vídeos vamos a apagar esto y vamos a ponerle ya en el vídeo para empezar ya a servir para ponernos a almorzar ya con mis hijas así que vamos a ponerle pero me voy a estar ayudando de esta toallita porque está quemando la olla y vamos a ponerle todito ya que cocinamos este bastantito el fideo es para que nos alcance para todos para todos así que hice bastantito no hice poco hice bastantito para que nos alcance para todos vamos a ponerle todo que no nos quede nada nada bueno por aquí miren así es como nos quedó este plato nos quedó muy delicioso lo voy a estar acompañando con un poquito de aguacate porque a nosotros nos encanta el aguacate y vamos a acompañarnos con un agüita de tamarindo y provechito para todas las personas que estés en comiendo muchas gracias por ver este vídeo gracias gracias a todas las personas y nos vemos en un próximo vídeo chao